Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todas y todos aquí a este su canal. El día de hoy, corazones míos, les traigo un diseño de emojis, esto es con el grupo de colaboraciones con las YouTube. Y bueno, en esta ocasión se nos sortearon las parejas y bueno, pues me tocó con mi bella y hermosa amiguita Lupita001. Por aquí les voy a estar dejando el enlace a su canal y la fotito para que ustedes vean cómo aparece ella aquí en YouTube. Y bueno, pues pasen a visitarla, a que vean ustedes el diseño que ella realizó. Y bueno, si les gusta su trabajo y las cosas hermosas que hacen, pues los invito a que se suscriban a su canal. También les voy a estar dejando aquí abajito el enlace al canal, al grupo de Facebook. Por si alguna de ustedes le gusta unirse al grupo y participar en estas colaboraciones, igual y en alguna ocasión nos toca contar. Y bueno, pues como ven aquí yo estoy realizando mi base y voy a estar colponiendo este color moradito para hacer las tres uñitas. Y amiguita y yo quedamos en las tres uñitas. Y como vieron aquí coloqué lo que es la base morada y encima le estoy poniendo este mixecito que hice yo en tonos plata. Que la verdad me gustó mucho y aunque aquí en el video no os brilla tanto, en verdad que en vivo se ve muy hermoso el color. Y aquí ya lo que estoy haciendo es encapsular. Como está siendo un poco de frío acá en México, lo que estoy haciendo es tomar perlas pequeñas para evitar que se me vaya a desparramar mucho mi acrílico y que desperdicie yo producto. Y poquito a poquito lo voy a ir dejando que vaya trabajando y lo voy a colgar. Aquí como ven, bueno, pues ya limé y pulí mis uñitas. Y voy a comenzar a trabajar lo que sería mi tres. Aquí lo que estoy haciendo es colocar un acrílico color piel para poder hacer la carita de mis monitos porque en esta ocasión es muy mona. Y voy a estar haciendo unos hermosos monitos. Aquí con un poco de acrílico en color café voy a estar haciendo lo que sería el copetín del monito. Y pues voy a estarle dando así como un resaltito para pegarlo sobre los cachetitos y voy a hacerle un piquito ahí para que se vaya quedando el copetito de mi monito. Quiero agradecerles a todos y cada uno de mis suscriptores porque pues estoy muy muy contenta ya que vamos creciendo poco a poco. De verdad les agradezco mucho por su apoyo y por todos los comentarios bellos y hermosos que me dejan. Y a los que ya tienen su tiempecito, bueno, pues les agradezco muchísimo por estar aquí y seguirme acompañando y apoyando en estas locuras que yo voy haciendo poco a poco y compartiéndoles lo mucho como que sea. Y a los que son nuevos pues les agradezco mucho su interés y pues espero verlos por acá seguido. Y ya saben que me encanta leer sus comentarios bellos y hermosos que me dejan. Y bueno, también estoy abierta a críticas y este, ¿cómo se llama? Y pues algún consejo también yo trato siempre de ponernos en práctica para mejorar mi trabajo y poder pues ofrecerles mejores cosas y mejores, este, pues ir mejorando en mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí los voy a dejar con este video para que ustedes vayan viendo más o menos qué fue lo que estuve haciendo. Aquí como ven, bueno, pues voy a estar colocando lo que sería la, el acrílico para formar lo que es la, las manitas de este monito tan simpático. La verdad es que lo pensé bastante en qué podía yo, este, hacer porque pues la verdad es que no hallaba cuáles muy bien hacer. Y pensé hacerlos de los ojitos con corazón y con el ojito y el besito porque digamos que son de los que más ocupo. Pero pues dije, no, hacer algo diferente, no lo de siempre, que siempre uso. Y pues cuando estuve ahí revisando todos los que había y di los monitos estos y dije, ok, los monitos son los que voy a hacer. La verdad que le batallé mucho, les voy a hacer el último que hice, que es el que van a ver aquí, es el que más me gustó. El del medio pues me gustó, pero como que todavía no me agarraba muy la onda hacer al monito. Pero me gustaron afirando cuáles son los tres monitos y espero que a mi amiguita les guste, que a ustedes les guste. Aquí déjenme bajito los comentarios y la verdad que me divertí mucho haciéndolos. Así que si ustedes quieren ver, va a ser que yo haga algún otro monito de estos emojis, pues déjenmelo también en los comentarios y ya se los estaré yo haciendo. A ver qué tal me quedan, porque la verdad que se ve fácil, pero no es tan fácil. Y bueno, ahí quedó hecho el primer monito. Aquí para el segundo monito les moché la carita. Ya les estaré poniendo en el monito del final como lo hice. Aquí en este nada más quiero enseñarles cómo fue que hice las manitas, que digamos sería lo diferente entre un monito y otro, la posición de las manitas. Aquí tomé mi perrita muy chiquita y le di la forma a la manita y luego con un poquito de café voy a hacer los bracitos. Y como están viendo, con el empujador es con el que estoy marcándole los deditos. Para la naricita le voy a poner un poquito de esmalte común, de estos que traen una puntita para anhelar y ya queda listo. Y aquí sí les voy a enseñar cómo fue que hice la carita y los ojitos para el tercer monito. Como vieron, bueno, puse mi perla y la voy a estar aplanando muy bien utilizando la parte ancha de mi pincel. Voy a darle pequeños toquecitos para no traerme el acrílico en las cerdas del pincel. Y voy a estar limpiando constantemente mi pincel para evitar que se le pegue el acrílico. Después con el piquito le voy a estar haciendo así como un sacadito ahí en la parte de arriba para marcar lo que serían los ojitos. Y aquí con un puntero voy a estar asumiendo el acrílico para que marque el hoyito donde van a ir los ojitos. Con el acrílico lo que voy a estar haciendo en tono café es marcar lo que sería el copetín de mi changuito mamonón. Y lo voy a estar acomodando de esta manera, haciendo como una especie de corazoncito y aplanándolo bien con el pincel. Aquí como agarré mucho acrílico, bueno, le rompé un pedazo de acrílico a la perlita y lo moché en dos pedacitos para hacerle los cachetitos. Y luego voy a estar cogiendo un poquito de acrílico en color piel también para hacer los ojitos. Y lo voy a estar metiendo en lo que serían los ojitos que hicimos para poner ahí lo que son los ojitos de nuestro changuito. Perdonen por las interrupciones, corazones míos, a veces aunque uno quiera estar así bien silencioso, es un poquito difícil. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos viendo cómo se va haciendo. Para darle color a las orejitas lo que voy a estar haciendo es poner un poquito de acrílico para que este le vea el tono de las orejitas. Ya ve que los changuitos las tienen así como cafecitas, ¿no? O bueno, por lo menos una manita así se vea. Y aquí me les adelanté un poquito, mis amores, para las manitas del que trae las vasí. Y aquí como ven, pues estoy poniendo lo que son la otra manita. Y poco a poco con mi pincel le voy aplanando para que vaya quedando planito y dándole la forma de la manita. Quiero agradecerles, mis amores, por sus preferencias y por que me visitan. Me hacen muy feliz que me dejen aquí sus comentarios, corazones míos. Y ya saben que poco a poco voy leyéndolas. A veces me tardo un poquito, mis amores, porque aunque yo quiera, a veces me salen compromisos, ocupaciones y me hace un poquito difícil. Pero en cuanto puedo yo siempre me doy una vueltecita y las leo. Aquí con mi empujador de cutícula voy a estar haciendo. Este colaborativo la verdad que me gustó mucho, estuvo muy divertido. Espero que les guste y que regresen pronto. Las quiero mucho, les mando una lluvia de bendiciones.